Gracias, Ana, un cordial saludo, estimados participantes, mi nombre es María Fabiana Arraño Embrechen, licenciada en Contadoría Pública, como ya se lo había dicho anteriormente, o si no, pues en el mensaje introductorio del curso, ahorita pues, como ustedes ya vieron, en el tema de mis evaluaciones, todas van a ser, o son como las del módulo 1, del módulo 2, pues de antemano, otra disculpa, de verdad pues se me pasó el archivo, pero es una situación de que ya pudimos solventar, manteniendo la comunicación para el aula virtual, cualquier inconveniente, cualquier duda, así como se los dije anteriormente, vuelvo y se los recalco, me pueden hacer, me pueden escribir por allá, y voy a dar la respuesta más acertada y próxima que pueda. Bueno, ya pues vamos a dar inicio al encuentro con la parte teórica del tema número 5, que es el flujo efectivo. Ok, el flujo efectivo, tema número 5. ¿Qué es el flujo efectivo? El flujo efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, es la manera en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa, es decir, todo lo que ingresa de forma monetaria a la empresa, ahorita vamos a ver a detalle qué se refiere, pero básicamente es el efectivo que esta ingresa, lo de cada baja, bancos, entre otros. Formas de conseguir efectivo, como les dije anteriormente, el primero es por medio de la cobranza a los clientes, transacción normalmente cuando hay cuentas por cobrar, resultantes de realizar ventas a crédito, de ahí se origina más que todas las cuentas por cobrar, bien sea también por el préstamo o un dinero y no lo van a devolver en efectivo, entre otros. Dos, con aportaciones de capital, es decir, aportación a los socios cuando inyectan efectivo a la entidad, bien sea 10.000, 15.000, 20.000 bolívares, lo que ellos dispongan. El tercero por la venta de activos que ya no utiliza, una maquinaria que yo ya no la necesito, quiero solicito de efectivo, pues lo que hago es la transacción de venderla. ¿Qué es un flujo de fondo? Flujo de fondo es la cantidad de dinero en efectivo y en crédito, fluyendo dentro y fuera de un negocio. Aquí hay una gran diferencia cuando hay flujo de fondo y flujo de efectivo. El flujo de efectivo es algo como se ve en el activo, es un activo que yo ya lo tengo disponible para su uso, en cambio, en el flujo de fondo es algo pues como dice, como se dijo en la descripción, es algo que va fluyendo, algo que lo puedo tener, bien sea disponible o no en el momento, pero de igual forma es propiedad de mi empresa. Ok, según las NIF, párrafo 17.1, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? NIF para PRIME, la sección 7, el estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, básicamente pues son los aumentos, disminuciones o algún otro cambio que se relaciona con el efectivo de la entidad. Objetivos del estado de flujo de efectivo básicamente son reportar flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. Por ejemplo, el flujo de efectivo pues pueden cubrir algunas deudas, algunas obligaciones de la empresa, por ende se busca pues tener pronósticos que si el flujo de efectivo en el año pasado me cerró de 50.000, para este año me cerró en 30.000, ¿qué pasó? Esperaba, resulta que obtuve 80.000, pero liquidé bastante deuda que yo tenía del periodo del que se, que estuvo transcurriendo, bueno, y demás deudas con proveedores, resulta que yo lo invertí en la compra de maquinaria, de propiedad planta de equipo, entre otros. Determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, como lo mencioné en el punto anterior, para liquidar deuda. Ayudar a tomar decisiones acerca de inversiones a corto plazo. Si viene muy ligado con lo que estaba hablando, si yo voy a comprar una maquinaria, una propiedad planta de equipo, ¿para qué va a hacer? ¿Me va a ayudar a aumentar la producción, aumentar mis ventas? Tiene que tener un objetivo, pero eso tiene que ser a corto plazo. ¿Por qué es a corto plazo? Porque justamente estamos manejando flujos de efectivo. El flujo de efectivo es algo que yo ya tengo disponible, lo tengo de forma líquida. Ahora bien, según el párrafo 7.4, viene la clasificación de los flujos de efectivo. Sección 7, NIS para pymes, actividades de operación. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad, como lo son cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios pagos a y por cuenta de los empleados. ¿Qué se quiere decir con todas estas actividades de operación? Cuando yo tengo un bodegón, por ejemplo, y mi actividad principal es vender productos. De esos productos de su venta, yo voy a adquirir efectivo. Básicamente, pues, es la actividad ordinaria de mi negocio, la vender. Básicamente, productos de higiene personal, productos alimenticios, entre otros. Y pagos a y por cuenta de empleados. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando una disminución, cuando yo le pago a un empleado. Un aumento es cuando yo le cobro algún bien de que él consumió y de ese desconto de la quincena y demás. Párrafo 7.5. Clasificación de los flujos de efectivo. Las actividades de inversión. Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el equivalente al efectivo, como lo son pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo y anticipos de efectivo y préstamos a terceros. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que yo adquiero efectivo, bien sea por vender una propiedad planta y equipo, por adquirir algún préstamo bancario, entre otros. Y por último, tenemos la clasificación de los flujos efectivos del párrafo 7.6. Actividades de financiación. Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados de los préstamos tomados de una entidad, como lo son cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital y reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamos. Básicamente es el aumento y disminución de capital realizado por los accionarios u socios. Eso es básicamente cuando hay un movimiento en el patrimonio, bien sea un aumento, una disminución, una donación y demás. Finalidad del estado de flujo de efectivo, ¿cuál es? Es presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo de efectivo que tiene la empresa. Aumentos, disminuciones, en qué se gastó, en qué no se gastó, para dónde se fue el dinero y para qué. ¿Cómo elaborar este estado financiero? Está en el método directo y en el método indirecto. El método indirecto, según el párrafo 7.8 de las NIS para PYME, sección 7, el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida de los efectos de. Los cambios habidos durante el periodo de los inventarios en las partidas por cobrar y por pagar, básicamente cambia un poco su estructura, dado que un estado pues no se puede hacer sin la resolución del otro, pero ahorita la vamos a ver en la parte práctica. Y el método directo, según el párrafo 7.9, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta revelando información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Básicamente aquí se desglosan las actividades que son de operación, de financiamiento, operación de financiamiento, la tercera clasificación, que ahorita también la vamos a recordar y la vamos a ver, que es más que todo la propiedad print de equipo. Todo eso es como vamos a lograr segmentar cada una de esas fases, de esas clasificaciones para lograr alcanzar el resultado de flujo de efectivo. Ahora bien, en el método directo hay un cuadro de interpretación. Ok, aquí están. Interpretación, esto de flujo de efectivo, operación, inversión y financiera y la interpretación. Hay en algunas ocasiones que los, eso sí, ahorita les explico en el resultado, puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, la primera opción que mis, mi actividades de operación son negativas, la inversión negativa y la financiera positiva. ¿Qué quiere decir? La empresa recurre a financiamiento para contar con operación y cubrir el flujo de operación. Es decir, todo lo que está positivo cubre a lo que está negativo. Todo lo que esté positivo es lo que yo usé para lograr elevar o alzar las operaciones que yo tenía, pues un poquito descuidadas. Cabe resaltar que una empresa es operación, inversión y financiera. Existe un punto de equilibrio entre estas tres, es muy difícil lograrlo. Por ende, pues tienen que tener tranquilidad si hay una que le da positivo, otra negativa, positiva y así sucesivamente. Algo preocupante es que todo es negativo porque quiere decir que la empresa no hizo absolutamente nada en su sitio económico. Si les da todo positivo, pues hay una sobreevaluación o sobreexplotación que no se está aprovechando algún recurso. Un nivel óptimo al 100% pues es algo muy complicado y normalmente pues no existe. Si la empresa logra cifras positivas, pues son cifras mínimas. Siempre hay alguno que va a gobernar sobre las otras tres. Número dos, operación positiva, inversión negativa, financiera positiva. ¿Qué quiere decir? La empresa utiliza flujo de operación y nuevo financiamiento para poder operar. La tercera opción, operación positiva, inversión negativa, financiera negativa. La empresa utiliza flujo de efectivo para operar y liquidar deuda. Cuarta opción, negativo, positivo, positivo. La empresa vende activos y recurre a financiamiento para cubrir flujos negativos de operación, deudas, obligaciones y demás. Y quinto, negativo, positivo o negativo. La empresa recurre a vender activos fijos para cubrir flujos negativos de operación y liquidar deudas. Puede ser otro caso que no tengamos aquí, menos, ajá, menos, más, menos, más, más. Básicamente, casi todos, pues, lo tenemos aquí. Bueno, cuando ahorita, explicando el ejercicio, pues, les puedo explicar otro caso, pero básicamente así es la interpretación. Todo lo que les dé positivo cubre a todo lo negativo. Ahora bien, esa ya es toda la parte teórica, por así decirlo. Y ahora, pues, ya nos vamos con la parte práctica. Recuerden que siempre es muy importante tener en cuenta la parte teórica, es fundamental. Ejercicio número 2, la empresa Lego CA, 31 de diciembre de 2018, presenta la siguiente información. El Lego CA, esta situación financiera expresada en miles de bolívares constantes, siempre se van a dar de dos años consecutivos, 2018, 2017, en 2019, 2020, 2020, 2021 y demás. Se puede hacer de más años, de tres, de cuatro, sí, pero para metodología de estudio es más fácil empezar con dos años. Bueno, el estado de situación financiera, todo esto me cuadra y también le vamos a dar el estado de resultados del año 2018. Siempre se les va a dar el del año mayor. Estado de resultados, expresar mil bolívares, aquí está. La utilidad neta del ejercicio no está en rojo porque este, porque dio pérdida, dio ganancia, sino que no tiene que ser igual a las empleadas en la hoja de flujo de efectivo. Ahorita les explico qué quiere decir eso. Se requiere preparar esto de flujo de efectivo por el método directo y el método indirecto. Además, el capital social aumentó 40 mil bolívares. Tenemos que prestar atención ahí. Ok, con esta información yo siempre les recomiendo que tienen que leer todo el enunciado antes de intentar, o mejor dicho, resolver el ejercicio. Empezamos. Primero, empezamos con la hoja de cambios, que es una hoja de cambios. Vamos a detectar todos los aumentos y disminuciones que tuvieron cada cuenta de forma separada, ¿sí? Por lo menos el negocio al 30 de diciembre del año 2000XX, cédula de trabajo para los cambios netos, expresar mil bolívares constantes, activos, mi estado de situación financiera, ojo, solo se hace en el estado de situación financiera. Por ejemplo, cuando hay un aumento, cuando en el año 2017 es el año menor y al año 2018 el año mayor, que aquí hay 280 mil, de 200 a 280 mil hay una diferencia de 80 mil, por ende, es un aumento. Seguimos. Seis mil quinientos, dos mil diecisiete. Cuatro mil quinientos, dos mil dieciocho. Disminuye. Aquí. La prohibición para cuentas incobrable es una cuenta de activo corriente que va por el haber, o es un pasivo corriente que va por el haber. Toda cuenta contable, que sea, que su naturaleza sea aumentar por el haber y disminuir por el debe, se trabaja de forma inversa a lo normal. Por ejemplo, si aquí hubo un, si en el 2017 tenía menos diez mil, y en el 2018 menos veinte mil, eso quiere decir que hubo una disminución, porque si nos vamos a la recta numérica, entre mayor sea el negativo, pues indica una disminución, y entre más pequeño sea, es un aumento. Y en la materia contable es el mismo caso. En el haber, todo lo comenté por el haber, disminuye cuando hay un saldo mayor, y todo lo que tiene que, todo lo que va por, disminuye por el debe, cuando hay un saldo mayor, menor, aumenta. Nada más es en estas cuentas y en el pasivo y capital que ocurre en el activo, si es tal cual. Continuamos. Obviamente eso lo van a refrescar más que todo practicando, ahorita pues en clases van captando la idea, pero van repasando. De cincuenta mil a setenta mil aumentó, veinticinco mil treinta y dos mil aumentó, seiscientos cincuenta dos mil a cuatrocientos mil disminuyó, de cincuenta a ciento cincuenta aumentó, cien, de sesenta y cinco ochenta aumentó, depreciación acumulativa fijo, menos cien mil a menos ciento veinte mil disminuyó. Vamos con los pasivos y patrimonio, doscientos dieciséis a ciento diez mil aumentó, treinta y tres cuarenta y cinco aumentó, de diez quinientos a catorce disminuyó. Aquí vamos. De quince a cinco aumentó, de ciento y siete a setenta aumentó. Ojo, aquí ¿por qué le puse negativo? Porque acuérdense que todas estas cuentas aumentan por el debe menos estas dos. Entonces, como aquí en el activo trabajamos todo por el debe, estas cuentas pues tienen saldo negativo. Ya en esta parte tiene saldo positivo porque es netamente a ver. De trescientos a trescientos cuarenta mil disminuyó, de diecisiete mil a veintisiete mil disminuyó, y de ciento sesenta mil a ciento ochenta mil, que son las utilidades no distribuidas, disminuyó. ¿Qué es lo que yo les digo? Si aquí en el enunciado me dan sesenta mil de utilidad neta del periodo, aquí si es diferente no importa porque es un equivalente del ingreso de la empresa. Acuérdense que aquí estamos a dos años y aquí solo a un año. Ahora bien, nos vamos con el flujo de efectivo directo, el método directo es el principal que siempre van a hacer. Ya les explico. El negociar al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, papel de trabajo para el estado de flujo de efectivo, expresó en miles de boliores constantes. Todo, empezamos las cuentas, las pasamos todas. Aquí donde dice total, hasta aquí vamos a pasar todo lo que nos dieron la hoja de cambio. La hoja de cambio siempre les tiene que cuadrar, al igual que cualquier estado financiero. Trescientos ochenta y cinco mil, trescientos ochenta y cinco mil. Detalle de las utilidades no distribuidas. Ustedes colocan a ver debe las ventas, costo de ventas, pérdida en cuentas incobrables, gasto de administración, gasto de intereses, ingresos por alquileres, ingresos por intereses. Aquí están reserva legal, aumento de capital, aumento de capital. Aquí sí lo tienen que incluir. Y utilidad neta del ejercicio del periodo veinte mil. ¿Cómo la sacamos? Esto, todo esto lo sumamos. Ventas menos todo lo demás que son gastos y compras me da la utilidad neta del periodo que son veinte mil. La utilidad neta del periodo no va a ser la misma que esta, la que tenemos acá. no va a ser la misma sino que ustedes la tienen que determinar. Puede dar igual a esta, normalmente da igual a esta y a esta. ¿Por qué me da diferente? Porque aquí el aumento de capital digamos que absorbe un poco lo que es esta utilidad del periodo. Aquí están, si unimos el aumento de capital con la utilidad neta del periodo, pues dan los sesenta mil. Que en casos cotidianos puede pasar esto, puede digamos pasar una coincidencia de números de demás, pero aquí lo que interesa además que todo es que cuadre el ejercicio, la utilidad neta del periodo, pues siempre se calcula así como yo les digo. Y esto me tienen que cuadrar cien mil y cien mil, la sumatoria de qué? La sumatoria de esto que está aquí. Esto es una suma aparte y esto es una suma aparte. Ojo ahí. Ahora, los ajustes y eliminaciones. Ajustes y eliminaciones es cuando yo, hay unos movimientos que bien sea los elimino o los ajusto, dado que pueden haber aumentos, disminuciones y demás. En los cambios netos nosotros vamos a ir también separando todo lo que es actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, por ejemplo. El efectivo. El efectivo me va por el debe. No lo puedo ajustar y eliminar porque esta ya es una actividad de operación. El efectivo es todo lo que me ingresó por mis ventas y mis compras. Por ende, todo lo que está en el debe se pasa aquí al haber, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque si está en el debe lo paso al haber con saldo contrario. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar no las puedo pasar automáticamente. Aquí en el ajuste de eliminaciones si está por el haber, lo paso al debe. Y si aquí arriba en el estado de situación financiera está en el debe, lo paso en el haber en el detalle de utilidades no distribuidas que aquí lo tengo. Vemos que mis ventas, ventas más las cuentas por cobrar porque todas las cuentas por cobrar pues vienen de las ventas a crédito en la mayoría de las veces. Si ustedes no les identifican, no, es que mi compra a crédito, mi cuenta por cobrar es esta transacción en específico, siempre me va a mis cuentas, a mis ventas a crédito. Y como las dos están por el haber, sumo esta, sumo esta y me dan a 22.000. ¿Por qué la paso en saldo positivo? Porque también está por el haber. Seguimos. Provisión para cuentas incobrables, por el haber, por el debe. Ah, ok. Y estas pues se eliminan porque haber, menos debe, pues aquí debe hacer. ¿Y por qué? Se preguntarán los 80.000. ¿Por qué no le hice por lo menos el efectivo de una vez? ¿Por qué no lo, digamos que no lo resté o le hice una operación aquí? Porque este efectivo pues ya es líquido, eso ya es lo que ya, digamos, tengo en mi empresa y por ende va en la actividad de operación automáticamente. Aquí pues hay que descifrar de las ventas cuánto es el total a crédito y eso es lo que se pasa para acá. La provisión para cuentas incobrables aquí de 10.000, 10.000 por el debe. Y lo paso aquí, pérdida de cuentas incobrables, que eso pues esa cuenta queda eliminada porque debe, menos haber, pues me da cero. Por eso no la paso aquí. Inventarios, debe, lo paso a mi haber. Este, los inventarios pues siempre se van con las compras o costo de compras que están aquí, 20.000. Del costo de ventas, como están las compras a crédito, inventarios y demás, también voy a incluir, bueno, ahorita llegamos a ese punto, también voy a incluir las cuentas por pagar, dado que normalmente pues son gracias a compras a crédito. Entonces, el costo de ventas son 3.000. 3.000 más 106.000 y 20.000, me da un saldo negativo porque lo pasé a la haber de 129.000. Seguimos, seguros pagados por anticipado, si está en el debe, lo paso a la haber. 7.000 y aquí. Y aquí, gasto de administración es como la cuenta pote de todo, de los seguros y demás transacciones. Si no hay, como aquí, en la pérdida de cuentas incobrables, algo específico como una cuenta espejo, digámoslo así, para su eliminación, se tiene que llevar al gasto de administración. Aquí está los 7.000. Depreciación acumulada de activo fijo, estos 20.000 los paso para acá, también porque no hay una cuenta fija de depreciación. Cuentas por pagar, ya lo vimos. Comisiones por pagar y sueldos por pagar, también se va para acá como gasto de administración. Si hubiera gasto de personal, un ejemplo, pues se pasa automáticamente para allá. Intereses cobrados por anticipado de 10.000. Ingresos por interés, aquí está la cuenta, 5.000 más 10.000. Disculpen, el haber menos debe, en el debe, pues el saldo mayor, por ende, pasa de forma negativa. Y ahora, todo lo que es prestaciones sociales por pagar, prestaciones sociales por pagar de igual forma que su administración, pero lo que es capital social, reserva legal y utilidades no distribuidas, todos estos saldos por el debe los paso al haber aquí abajo. Y estos me cuadran con lo que yo tenía anteriormente. Y es por eso que el saldo es 0. Debe menos haber, me da 0. Este es el resultado de las cuentas. Aquí me da 29.000. ¿Por qué? Porque fueron 15.000 más 7.000 menos todos estos saldos que están aquí, como en el... Como en el haber, es un saldo mayor, pues por eso que se pasa de forma positiva. Gastos por interés, pues no había una cuenta con que ajustarla, la pasamos a negativo, ingresos por alquileres, no había un ingreso por alquiler anticipado, lo pasamos aquí a 5.000 positivo y aquí menos 5.000. Todo eso lo sumo y lo resto con su signo es muy importante cuando es negativo y positivo y eso me da un total de gasto de operación de menos 90.000 bolívares. Aquí. Ahora bien, las actividades de inversión, ¿cuáles son? Todo lo que tenga que ver con propiedad de planta y equipo. Aquí vemos que hay un edificio, está en el haber, lo paso en el haber. Equipos, mobiliario está en el debe, lo paso para el haber los dos. Lo sumo y me da 137.000 positivo. Ahora bien, todo lo que es financiamiento, pues se va a las actividades de financiación, que en este caso son bonos por pagar, puede también ser acciones por pagar, acciones por cobrar y demás. Debe haber negativo y eso me da menos 47.000. Aquí me dio negativo, positivo y negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa está optando por actividades de inversión en nueva maquinaria, nueva edificación, para ayudar a generar más actividades de operación, para mejorar la operación y conseguir rendirle cuentas a las actividades de financiación, es decir, a nuestros accionistas también. Este es el flujo de efectivo directo con su interpretación. El flujo de efectivo indirecto, básicamente, pues viene del directo, como lo ven aquí. Movimiento de efectivo por actividades de operación, aquí está efectivo recibido por ventas, todo lo que sea positivo es recibido, todo lo que le dé aquí negativo es pagado. Efectivo pagado por compra, efectivo pagado por gastos de administración, aquí sería pues efectivo recibido, efectivo pagado, efectivo recibido y efectivo pagado. Total en movimiento efectivo por actividades de operación, menos 10.000. Ustedes aquí nada más van los movimientos efectivos por actividades de operación, recuerden que el efectivo que ya teníamos pues es algo líquido de la empresa. Movimiento efectivo por actividades de inversión, 252 menos 100 menos 15 son 137.000. Y el efectivo pagado por cancelación de bonos. Y el efectivo pagado por cancelación de bonos son menos 47.000. Y eso me da un total de menos 47.000. Esto yo lo sumo, como lo ven en la fórmula aquí, también aquí. Y por último, pues aquí se pasó automáticamente. Y aumento de efectivo. ¿Dónde está el aumento de ese efectivo? Es el que le den de resultado aquí. Este mismo. Este que ustedes ven aquí, bueno, este es el de cambios netos. Como es un aumento, pues yo lo paso aquí como un aumento, 80.000 efectivo al inicio del año. ¿Cuál es mi efectivo al inicio del año? Vámonos para el enunciado. Estamos en el año, estamos haciendo esta, o sea, una comparación en la hoja de cambios entre el año 2017 y 2018, pero estamos haciendo énfasis al estado de flujo de efectivos para el año 2018, que es este que tenemos aquí. Por ende, el efectivo al inicio del año son 280.000, lo colocamos aquí. Y eso me da efectivo al final del año, son 360.000. ¿Cómo sabemos que todo el ejercicio quedó correcto, quedó bien? Simplemente esto de 80.000 que me dan aquí me tiene que dar igual, sumando todas esas transacciones, menos 10.000, más 137.000, más menos 47.000, eso me da 80.000. Ustedes haciendo ese cuadre, ya todo el ejercicio quedó a la perfección. Es una manera de comprobación y pues muy efectiva. También yo les voy a pedir la interpretación de estos resultados, dado que eso es parte de su evaluación, ya pues la parte teórica práctica quedó lista. Ok, ya en este punto, ¿cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a ser prácticamente un ejercicio, como yo se lo expliqué ahorita, muy parecido, a lo mejor un poco más complejo, va a tener más cosas, ustedes van a tener más chance de estudiar y de repasar. Básicamente pues toda la misma metodología, cualquier pregunta pues siempre está a la orden y les voy a pedir el análisis de los resultados, que es que ustedes me digan, ¿no? Que la empresa tuvo que utilizar operación para cubrir deuda con accionistas y de igual forma pues invertir en algún equipo necesario, invertir hasta en mercancía, puede ser. No, se usa en propiedad planta de equipo, para mercancía pues sería una actividad de operación, porque en el ejemplo del bodegón pues siempre tiene que estar la compra y venta de productos. Bueno, estimados participantes, ya como culminó el encuentro tecnoformativo, por favor me estudien bastante, cualquier duda puede ser a la orden por medio del aula virtual.